Yo busco la forma de unir todo eso Cuando lo tengo me sale al revés Yo quiero decirte con mucho cariño Que quiero tenerte y amarte después Rompe cabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompe cabezas si te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Me pierdo tus ojos de negro a sabache Me miras de frente y te marchas después Y yo en mi eclipse, romposo y sin vida Busco la forma de amarte a grandes Rompe cabezas que no encuentro esa pieza Te tiro al suelo y te armo otra vez Rompe cabezas si te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Rompe cabezas si te formo por sorpresa Yo te juro no te deshago otra vez Yo te juro no te deshago otra vez Rompe cabezas si te formo por sorpresa Y es que cuando casi lo tengo armado Me vuelvo loco, desesperado No sé lo que hago Rompe cabezas si te formo por sorpresa Esa pieza con delicadeza Te tiro al suelo pieza por pieza Tal parece que mi amor no te interesa Cuidado que hay que romperse la cabeza Pa' entenderte ah Que reguero Rompe cabezas si te formo por sorpresa Yo busco la forma de unir todo eso Y cuando creo que lo tengo Me sale al revés Rompe cabezas que no encuentro Esa pieza Que raro Ayer yo traté y no lo logré Voy a intentarlo otra vez Rompe cabezas que no encuentro Esa pieza Si te formo por sorpresa Yo te juro No te deshago otra vez Si lo logro Si lo logro No te me vas a escapar Comprendo Pues no te deshago No te deshago Si te doj ¿Cantario? Pues no te deshago Mi casa Gracias por ver el video.